hola mi gente hermosa buenos días a todos espero que se encuentren todos bien en esta vía hoy yo lo que voy a estar enseñando es cómo hacer una maicena de calabaza puré de calabaza entonces yo en este momento le voy a estar dando los ingredientes entonces en este momento yo tengo agua hirviendo tengo dos tazas de calabaza que se lo voy a estar añadiendo yo espero que ustedes tengan un feliz navidad y un próspero año nuevo con su familia sus seres queridos este y que le traigan muchas bendiciones a todos entonces a lo que esto se cocina pues yo le voy a estar dando los otros ingredientes ya después que la calabaza esté blandita yo lo que voy a estar es usando mi nuestro árboles que voy a estar echando la calabaza aquí para molerlo entonces luego estaré añadiendo a la olla este dos tazas de leche tengo un cuarto taza de maicena tengo tres tazas perdón tres cucharadas y media de azúcar blanca y una cucharada de canela esos son todos los ingredientes tengo cinco ingredientes y eso es lo que voy a estar usando pero si ustedes quieren y le gusten le pueden añadir este pumpkin spice pero yo no le voy a estar añadiendo esto a mí me dio antojo de hacer esto no estoy embarazada pero yo quise hacer esto y yo continuaré con el proceso después de esta pausa ok ya en la casa la vas a servir ya este cocinado este ya está blandito y en este momento lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar poniendo en mi ninja um neutral bullet so aquí va ya a la vez que esto esté todo molido lo que vamos a estar añadiendo es la leche perdonen por el ruido que voy a hacer ok lo que estaré haciendo ahora es que voy a estar añadiendo la leche entonces uno quiere añadir todo la maicena la maicena y la azúcar con la leche fría porque si lo echas con eso bien caliente se te va a empelotar vamos a añadir ahora la maicena un cuarto de taza y tres cucharadas y media de azúcar entonces vamos a prender el fuego y vamos a incorporar la azúcar la maicena y en este momento voy a estar añadiendo también la calabaza la calabaza en verdad esta es mi primera ala que voy a hacer esto yo espero que les gusten y que lo intenten hacer en su casa para los que no lo han hecho en este momento voy a añadir la el puré de calabaza y seguimos mezclando ya la vez que esto ya empieza a hervir y se empiece a como con ese espeso pues le apagas el fuego y y lo puedes servir te lo yo lo que voy a estar haciendo es añadiendo la canela una cucharita ah 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 pero yo luego lo limpiar ah 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 Yo voy a estar aquí, siguiendo mezclando esto con, no sé cómo lo dicen esto en español, un whisk. A lo que esto se espese, esto no es una gran cosa. Es como si uno haciera farina o avena, avena de maíz o maicena de maíz, como uno le dice, y no es mucho trabajo, solamente es que tiene que tener la leche fría con la estufa apagada y le vas a añadir la maicena, la azúcar y el puré de calabaza y yo le añadí la canela. O sea, eso es todo, eso es lo que yo verdaderamente hice. A veces como que se me atraba la lengua, como uno dice, y se me hace un poquito difícil decir las cosas, como que no me sale muy rápido. Y yo trato de hacer todo lo mejor. Mira, ya esto se está espesa. Ven, pasando, como le dice. Esto me va a quedar con, o este, pedazo de calabaza como, cantitos, no este, cantos grandes, como de esos, pero. Pero yo lo molí en mi estranucho lo pude y a mí me gusta así también, fíjate, este, que se sienta un poquito la calabaza. Pero como dije, es la primera vez que yo estoy haciendo esto y quise hacerlo para demostrárselo. Y ahí voy poco a poco, viste, este, tratando de hacer mejores videos y yo no soy un chef, como dije, pero yo hago lo mejor que yo pueda. Y como yo lo hago, no es como si no supiera cocinar, yo sí sé cocinar, pero en cuestión de pasarme en la cámara, como en vivo o hacer grabaciones así, pues se me hace un poquito difícil. Esto tú lo vas a hacer como, así, dándole vueltas y veneándolo como un, 10 segundos o 5 minutos. Pero ya esto, como mira, ya está jerviendo, ya está jerviendo, ya está jerviendo. Entonces yo lo que voy a hacer, pague la estufa, entonces, si uno quiere, o cualquiera que le gustaría, le puede añadir canela por encima. Pero yo no le voy a estar añadiendo canela por encima, porque ya yo le había echado. Yo lo que voy a hacer es que ahora, ya que esto se mezcló, lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar sirviendo. Me lo voy a estar sirviendo en esto, so, y después se lo estaré demostrando. Miren. Miren el toque final de la maicena. Ahora, yo lo hice así, pero si usted lo quiere más espeso, déjenlo más tiempo. Lo puede dejar más tiempo, como ustedes le gusten. Tengo aquí tomando una recita de café. Pero, desde el fondo de mi corazón, yo quizás, demostrarles cómo yo hago eso. Ahora, cada cual tiene su forma y su manera de hacer las cosas. Yo, como digo siempre, yo lo hago a mi manera, al estilo como a mí me gusta. Y, yo espero que les gusten este video y que puedan, por favor, si ustedes les gustaría, seguirme a mi YouTube canal, y darle a suscribirse, y darle al dedito, se lo voy a estar agradeciendo. Eh, y que Dios me los bendiga a todos, y que espero, que en estas navidades, en este nuevo año, le entregan muchas bendiciones, salud, este, todo lo que ustedes desean en este nuevo año. Este, desde mi cocina, mi nombre es Giné, como siempre digo, eh, hasta la próxima, yo les estaré demostrando otro video. Ok, bendiciones a todos. Bye, bye.